Que rico son, baila mi sol, Pertago vive severo rumbo Esta de feria el sol más alegre, bronceate mijo la salsa viene Es la ciudad más encantadora, calle del Cauca que es tropical Vamos al parque o pa' lineal, tomas café debajo del samba Y si te reza el calorcito, me parece ser un rico choradito Voy pa' Cartago, voy a gozar, es una feria que espero me da Que rico son, baila mi sol, Pertago vive severo rumbo Esta de feria el sol más alegre, bronceate mijo la salsa viene Tarde reparche y no hay billete, voy a la loma con barrilete De allí diviso la cabalgata, busco la vieja pa' la regata Bellas mujeres en motoneta, bordalabores.cadeneta Linta se ve por las callecitas, que bronceadita mi muñequita Que rico son, baila mi sol, Cartago vive severo rumbo Que rico son, baila mi sol, Cartago vive severo rumbo Que rico son, baila mi sol, recuerdo la noche sentada de luna Cartago vive severo rumbo Que rico son, baila mi sol, recuerdo la noche sentada de luna Que rico son, baila mi sol, recuerdo el sol de cartagno me pone contento Cartago vive severo rumbo Que rico son, baila mi sol Y la ruta que empieza en Zaragoza Y hasta no vive ese bello rumbo Dura todo el día y todo el mundo goza Dime la paso, en Palo que va Dime la paso, en Collarejo Dime la paso, San Joaquín y Santa Ana Dime la paso Dime la paso, San Joaquín y Santa Ana Vene el sol, a Cantago yo me voy Vene el sol Vieras de moler Vene el sol Ella lo sabe mover Vene el sol Tancero y Guayacarés Vene el sol Al Club del Río Vene el sol Guadalupe en la Catedral Vene el sol Me salta de todo mal Vene el sol, a Cantago yo me voy Revienzo, a Cantago yo me voy Vene el sol En Belera se crió Vene el sol Y con la vieja se quedó Vene el sol Pa' Cantago yo me voy Vene el sol Vene el sol Vene el sol